Buenas tardes ¿Cómo le va? Muchacho, ¿tiene documento? Vámonos El celular te pido Como sé que filmás todo Si lo podés apagar y poner ahí O si lo dejás un segundo con la policía Más que nada porque sos una persona que como filma todo Hola Bueno, al fin Tuve tiempo Para contarles Lo que me sucedió hace unas semanas En el cementerio de Chacarita Al fin tuve tiempo para grabar este video Bueno, para los que me siguen en Instagram Están un poco más enterados Por lo que publiqué Pero bueno, ahora grabo este video para mis suscriptores de YouTube Que bueno, muchos me han escrito ¿Qué pasa? Que no he hecho más videos Y bueno, les cuento lo que me sucedió hace unas semanas Cuando me dirigía Al cementerio de la Chacarita Bueno, como saben He estado haciendo muchas exploraciones en el cementerio de Chacarita Esta vez una amiga me escribió Para que la acompañara Al cementerio Quería conocer el cementerio Así que ese día no me dirigía Para hacer una exploración Sino Para acompañarla Cuando entro al cementerio de la Chacarita Creo que no No tuve más de Cinco o seis minutos Desde que entro Cuando se me acerca una persona Me pregunta ¿Eres Germain Audiovisual? Ya me ha pasado Que en el cementerio Bueno, cuando he ido a grabar estos videos de exploraciones Ahí se ve que hay muchas personas que bueno Que han visto mis videos Y siempre me topo con personas que me conocen Y bueno, siempre se me acercan Y me preguntan que si soy Germain Y toda la cosa Y bueno Entalbamos una conversación Pero bueno, me pareció muy curioso Que esta persona se me acerca Me pregunta mi nombre Y le digo que si Soy Germain Audiovisual A lo que me responde El director Del cementerio de la Chacarita Quiere hablar contigo Ahí es cuando A mi me salta una primera alarma Y me pregunto ¿Por qué el director del cementerio de la Chacarita Quisiera hablar conmigo? Igual, bueno Muy amablemente le respondí que si Soy Germain Audiovisual Pero le digo que bueno No me puedo dirigir en ese momento A reunirme con esa persona Porque bueno, estaba esperando a mi amiga Y mi amiga recién estaba entrando al cementerio Así que le digo que Luego que termine de pasear con ella Me iba a dirigir a la oficina Le pregunté cuál es la oficina Me dijo que estaba ahí en la entrada Perfecto Y bueno, la persona se retiró Llegó mi amiga Y nada Comenzamos el paseo Por el cementerio de Chacarita Igual le comento Para que estuviera un poco alerta Le comenté la situación Que cuando entré Se me acercó una persona Preguntándome Que si era Germain Que el director del cementerio Quería hablar conmigo Más que todo Para que estuviera alerta Mientras caminábamos Estaba sucediendo algo en el cementerio Y es que habían activado Supongo un operativo Para buscarme Por todo el cementerio de la Chacarita Me estaban buscando Mientras yo estaba paseando Con mi amiga Llega un momento No habían pasado más de 10 minutos En que aparece uno de estos carritos de seguridad Como los carritos de golf Se baja una chica muy amable De seguridad Y me dice Germain Audiovisual Le respondo Sí Acompáñeme Ahí es cuando a mí me salta la segunda alarma Y digo Esto es serio Ya la cosa Se había tornado un poco más seria Porque ya había un operativo De todo el personal de seguridad Buscándome por todo el cementerio Así que nada La acompaño Pero es en ese momento Donde yo Saco mi celular Y comienzo a grabar Porque yo necesitaba saber Que era lo que iba a suceder Bueno Caminamos unos pocos metros Y ahí es cuando me percato Que hay un vehículo De la policía de la ciudad Y ahí es cuando yo empiezo A entrar como en calor Y yo Uy ¿Qué está pasando acá? Ok Cuando llego Bueno Está el señor Que me salió Al principio Del cementerio Y estaban estos dos policías También estaba una señora Un poco molesta Hablando por celular ¿Lo esperamos acá? Sí, sí Ahí está viniendo Me quedo parado allí Y ahí es cuando los oficiales Se dirigen hacia mí Y comienzan a revisarme Y bueno Me preguntan Que si tengo algún arma O algo que me comprometa Y me preguntan Que qué había hecho Porque ellos hasta ahora No sabían Por qué lo habían llamado ¿Qué es lo que estabas haciendo por acá, José? ¿Hoy? Sí No, hoy simplemente estoy paseando Sí Sí ¿Te vas más? Sí, sí ¿Viniste solo? No, no Claro ¿Tenés algo en tu mochila Que te comprometa No, no, no ¿Me volví a mostrar, por favor? Claro O sea, la que siempre tengo en tu mochila ¿Qué edad se dijo, José? 36 36 Correcto Se dice que las visitas guiadas por disposiciones están suspendidas Así que la gente acá puede entrar De a 10 personas en un servicio diario O de a 2 personas para visitar a un deudo Que puedan decir quién es el deudo Que ustedes vienen a visitar Correcto No, acá adentro no está permitido el ingreso Yo, ok Supone que la gente entra de buena fe ¿Este con las cámaras? Pero tampoco deberían poder entrar Lo único que tenía en mi mochila era la cámara Que ni siquiera la había sacado durante todo el recorrido Por eso todo lo grabé con el celular Y me revisan, todo perfecto Nos quedamos unos minutos ahí Y ahí es cuando se acerca esta señora Estaba muy, muy, muy molesta Por su tono de voz Se me acerca y me dice esto Buenas tardes ¿Cómo le va? Buenas Muchacho ¿Tiene documento? ¿Cómo no? El celular te pido Como sé que filmás todo Si lo podés apagar y poner ahí O si lo dejás un segundo con la policía Más que nada Porque sos una persona que como filma todo Correcto Para mí necesito saber cuál es la situación Lo primero que vas a hacer Va a ser dejar tu celular ahí arriba Y tus cosas Si le entregás la documentación a la policía Más que nada el celular Porque cuando sé que sos una persona que filma Que te dedicas al tema de filmar Correcto Donde podés y donde no Entonces me gustaría que estemos resguardados de tu celular Ok Yo obviamente Nunca guardé el celular jamás Yo no sabía que iba a suceder No sabía si iba a haber algún No sé Algún abuso de poder Qué sé yo Qué cosas puedan pasar Igual bueno Como mi No sé Mi profesionalismo de periodista Siempre Siempre es como que el instinto Es como que el instinto de sacar el celular O la cámara es para documentar O la cámara es para documentar Nunca apaga el celular Y la señora se me acerca muy molesta Y me dice que ella es La abogada del cementerio de la Chacarita Ahí es cuando yo dije No Uff Aquí fue Listo Listo Voy directo en Cana Voy directo a la cárcel De una De una dije Estaba muy molesta Bueno Luego Habló con los oficiales Supongo Que los oficiales En ese momento Estaban un poco No sé Preguntándose Qué es lo que sucedía Yo supongo que esta abogada Se acercó Y les mostró mi video Me imagino que le dijo Bueno Este chico Se metió acá En un lugar Que en ese momento Obviamente Es el video Del panteón de los españoles Bueno Le dejaré por ahí El video Para quienes los ha visto Bueno Se fue con ellos A hablar Con los oficiales Y regresa Igual Seguía muy molesta Y me dice Que bueno Que había entrado A un lugar Que Era privado ¿Vos sé Su nombre Vila? Germain Germain Aprovecho para Comentar Un segundo Que todas Todas las bóvedas Que hay acá En todos los panteones Son privados Por lo cual Cualquier tema Que sucede En las bóvedas En los panteones Y demás La gente Más allá que vos Estás sobre una tierra Del gobierno Correcto Esas Esas bóvedas Son privadas O sea que No, no Total La intromisión A esos lugares Correcto Identifica un delito ¿Sí? Como para que lo tengas En cuenta Correcto ¿De dónde sos De Venezuela? De Venezuela Para que lo tengas En cuenta Correcto Y yo le digo Sí, que siempre Obviamente le di la razón Le di que sí Entré al lugar Bueno, está el video O en YouTube Y la verdad Yo fui En realidad Tres veces Al cementerio de Chacarita A solicitar el permiso Con mi carnet De la federación De prensa Pero bueno Al final Nunca me atendieron La tercera vez Fue que Mostré mi carnet Y le dije Necesito que me den Un permiso Para grabar Y bueno Al final Uno de los que estaba Ahí de seguridad Me dijo Que Que con ese carnet Podía entrar Sin permiso Sin pedir El requerir El permiso Así que bueno Igual le comento A ese lugar Han entrado Infinidades De YouTubers YouTuber más conocidos Que yo Y la verdad Nunca pasó nada Todo me vino Me repercusió El video Tuvo repercusión Fue mi video A mí es que Me detienen Bueno Gracias a eso El video Bueno El lugar Lo cerraron Terminé sacando Mi carnet De la federación De prensa Le digo Que bueno Soy periodista Que yo no soy Un chico común O alguien Que soy periodista Ahí es como Que se calmó Un poco más La situación Y bueno La señora Se retiró Me dejó Con los oficiales Solamente me dijo Que por favor Tuviera un poco Más de conciencia Con lo que estoy haciendo Si tenemos Si tenemos Ceramente La denuncia De fecha Como que usted Dice ¿No? Que La denuncia Se tomó Podría haber ¿Qué quieres con el DNI? Sí, ahora se lo devuelvo Bueno, es para guardar esto Por ahí me piden algún dato más Que está faltando Que tengamos un poco más De conciencia De los lugares En que entramos Y bueno Está bien Yo lo respeto Ahora tiene toda razón Y en realidad Bueno Le estoy resumiendo Todo lo que sucedió Ella se retira Me quedo con los oficiales Los oficiales Bueno Me levantan Como un expediente Me toman El documento El DNI ¿No está, no? Sí Sí Prácticamente casi 45 minutos Estuvimos ahí esperando Hasta que bueno Nos dan el aviso De que nos podemos retirar Y nada La verdad Todo lo que fue La policía Hicieron Hubieron todo Hicieron todo perfecto La verdad Reconozco que O sea El trato Todo lo que sucedió Perfecto Muy amables Los oficiales Así que nada Quiero terminar este video Diciendo que A veces lo que hacemos A veces tiene repercusión A veces no Hoy me tocó a mí Ya me han escrito Varios urbes Que han entrado también Al cementerio De La Chacarita Y les han dicho Que ahora Ya está prohibido Entrar a documentar Porque bueno Por la situación De lo que me sucedió a mí Ellos dicen El youtuber Venezolano Pero bueno Sí Voy a seguir Haciendo exploraciones Voy a tener un poco Más de conciencia Sí Es lo que debería De tener Sí Así que nada Hago este video Para ustedes Para los que no estaban Enterados De por qué no he hecho Más videos Así que esto fue lo que me sucedió Me tocó a mí Y bueno Nada Este lugar ahora Está cerrado Y bueno Nada Nos vemos en un próximo video Tengo un próximo video Gracias.